En este país, ser profeta en su tierra, como señala el antiguo dicho, parece ser muy difícil. Sin embargo, este viernes, los deportistas de nuestra región, que compitieron en los pasados Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que se disputaron en la ciudad de Lima, Perú, recibieron un reconocimiento por parte de autoridades regionales y comunales. Es súper emocionante poder estar en algo tan grande y que para Chile es tan importante, y poder haberlo convertido con mis compañeros, que en verdad fue un orgullo poder representar a Chile y con el equipo de Remo, que somos tan unidos como una familia, que lo disfrutamos demasiado y lo pasamos súper bien. Como segundo Panamericano, nuestra personal, la idea era cambiar color de medalla, lo obtuvimos, pero dentro de todo todavía nos saboreamos la amargura de haber perdido la final contra Argentina, pero cada día más felices y más contentos del logro obtenido, porque no es fácil llegar a una final Panamericana. Luego de 34 años, logramos una plata para Chile. Una experiencia increíble, competir contra las experiencias más grandes, como nos tocó contra Estados Unidos, así que con eso ya nos quedamos con el recuerdo y a seguir esperando para 2023 volver a enfrentarla acá en casa. Un reconocimiento destacado por las autoridades presentes, considerando que tras esta participación en Perú, que ubicó a nuestro país en el octavo lugar del medallero general, ya se piensa en los próximos juegos de este tipo que se disputarán en nuestro país en 2023. Muy contenta que en Viña del Mar estemos distinguiendo a estos deportistas que nos han dado tanta alegría, por supuesto los Panamericanos y Paraparamericanos, que indudablemente yo creo que cuando uno se preocupa del deporte y podemos tener tantos destacados, es para nosotros una gran satisfacción. Como región es un orgullo tener a estos 30 deportistas que nos representaron y queremos llegar con mucha más. Tenemos una gran participación como región, nosotros tenemos un tremendo porcentaje, aportamos mucho a las delegaciones nacionales y eso tenemos que tenerlo claro y llenarnos de orgullo con eso. En la oportunidad, los referentes deportivos de ocho disciplinas del programa Promesa Chile recibieron simbólicamente la implementación que el programa adquirió para la ejecución de los centros de entrenamiento a lo largo de toda la región.